Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tennis Manager 2024 de Orrey Tennis Academy. Vamos a arrancar la segunda temporada en la escuela y bueno, nada más empezar ya tenemos que definir los objetivos de nuestros tenistas. Ha llegado la inversión de la junta, que ha invertido 459.000 euros, que hemos ya aprovechado directamente para mejorar las pistas, campos de tierra batida, nivel 2. Las instalaciones polideportivas todavía no nos dan muchos ingresos, bastantes gastos, a ver si lo vamos valiendo. En el centro médico vamos a hacer la sala de bioterapia, que nos va a dar algo de ingresos. Y no sé si creo que nada más, ah sí, y queda, bueno, estábamos haciendo una tienda, esto estaba de antes, que nos va a dar también más, algo de ingresos, ¿no? En estas instalaciones hay ingresos siempre importantes. Otra cosa interesante, que no era consciente, es que en 2024, SANG ha tenido el mejor porcentaje de puntos ganados al servicio. Y en ACE ha liderado clasgación, de hecho tiene el premio al saque de oro. Typress tendrá un buen porcentaje, pero yo creo que aquí sí que hay algo, un montón, como un 100%, porque ya, poco a poco. Pero bueno, interesante. Y lo más sorprendente, lo más sorprendente es que en la agüita, creo que en ACE, Seidel estaba entre, bueno, Seidel está también la, porcentaje es bajísimo, también muy top. Esto sí que me sorprende. Así que bueno, cosas positivas de la temporada pasada. Y bueno, es pasado el periodo vacacional, ya están los tecnistas en planificación de forma física, que esperamos que permita mejorar esos puntos. Vamos a ver la lesión de Blanc, si no le afecta. Y bueno, también tenemos que buscar algún nuevo contrato de material. Ya, quedaba todavía en raquetas. Venga, vamos a firmar este, aunque podamos esperar algo más y ya, por lo menos todos que tengan contratos, que eso siempre vendrá bien. Vale. Y bueno, yo creo que vamos a ir a definir esos objetivos. Tenemos que tener bien claro varias cosas. Uno es la posición que tenemos por país. Es decir, Shang, su objetivo va a ser el número uno de China. Y fuera de esto, pues, está en ochenta y pico. Intentar un todo cincuenta. Debería ser ese su objetivo. Vamos a ver también Blanc. No sé en qué posición andará, si es que anda aquí. Blanc está al ciento setenta y cinco de su país. Vamos a ver si ha aspirado. Ciento cincuenta. Creo que es pronto. Todavía a diecisiete años jugará torneos juniors. Tenemos que ser ahí comedidos en ese aspecto. Bueno, igual que el ranking ATP, ya que jugando torneos juniors puede ser complicado. Veremos si los juegues siguen jugando. Porque delegaremos. En... Seidel, que es la número nueve. En Alemania, veremos si tenemos demasiada suerte. Pero bueno, si podríamos aspirar perfectamente. El top cinco ya me parece demasiado, sinceramente. Tampoco es algo muy loco. Se hace una buena temporada, pero habrá que ver porque el top diez ya lo tenemos y ya sería un top cinco. Yo creo que sería un objetivo bastante interesante. El tema de... Temerson Jones. Está a la cuarenta y seis de su país. Bueno, a ver si... A ver qué podemos hacer. Ya está a la doscientos. Bueno, vamos a por Usogen. Empezamos con Sanja. Top cincuenta, eso es. Top cincuenta. Me parece además ambicioso. En la SNES y en participar. Me parece también importante. En un gran slam. Ronda de treinta y dos sería pasar una ronda. Llegamos en... En el US Open a esa ronda. Vamos a poner esto. Jueves para torneos mundiales que son ya dos cincuenta. Yo creo que esto es muy ambicioso. De hecho, no vamos a jugar mucho. Está bastante contento. Aquí tenemos clases con la ronda de treinta y dos. Vamos a poner una ronda de treinta y seis. Es que esto va a haber que jugar bastante. Es factible. Parece que... Bueno, eso lo ha dejado ahí un poco a medias. Vamos con ella. Seidel. Importante estos objetivos. Exactamente el top cien. Yo creo que es bastante ambicioso. Participar en la SNES. Muy bien. Si hace un buen año podría tener sus opciones. Pero no lo veo muy factible. Al final, si ponemos esto ahora, pues esto no va a caer. Pero si ponemos esto y no lo consigue, puede ser un problema. Voy a poner que no es un objetivo. Me ha enfadado bastante, sí. Clase de canos para un gran slant. Y ganar un título de un torneo. Nacional top cinco. Ya digo, no nos va a dejar menos. Me parece ambicioso. Me parece ambicioso. Por cierto, con slant no ha habido ese objetivo. Bueno, no ha quedado muy contenta por el tema de la SNES. Bueno, podemos haberlo puesto. Vamos con Jones. Talento. ¿Qué tenemos? Vamos a establecer objetivos en Guita. Me parece súper ambicioso. Teniendo en cuenta que está en la 1200. Y teniendo en cuenta que va a jugar en Junior. Esto no le va a gustar mucho. Ah, bueno, sí. Ah, delicioso. ¿Cuál es nuestro objetivo para estos torneos? Gran elán. Que le ha sido de caso. O sea, que no podemos hacer menos. Pondremos. Pero vamos a tener que forzar para que lo jueguen. ¿Cuáles son nuestros objetivos para estos torneos? Es que claro, él está poniendo torneos. Para ganar. Para ganar. Y el nacional. Hemos dicho. Bueno, claro, es que menos de 30 no lo está dejando. Sí, 30. Venga. Bueno, vamos con Blanch. Ahora hacemos objetivos ATP. Con 250. Yo creo que con un top 1000. Con un 750. Para que no te enfades mucho. Clasificarse. Estos son torneos top. Esto es demasiado ambicioso. Y a nivel nacional. 150. No. Bueno. Creo que hay objetivos muy ambiciosos. Vamos a ver. De hecho. Vamos a poner o vamos a hacer ya la inscripción en Australia. De todos los que tengan el objetivo de clasificarse. Que no sé si son todos. Clasificarse. 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 Este es que tiene este objetivo. Que es peor todavía. Porque no es un Grander Land. Clasificarse. Pero obliga a meterse. O intentar jugar. En Master 1000. 500. Y demás. No. No. Me gusta mucho. Sobre los Edel y Jones. Vamos a inscribirlos. Ya. En. 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 Vamos a... yo creo que ir avanzando un poco porque ahora solo son entrenamientos. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver si mejora la forma de nuestros tenistas. Aquí están los objetivos de la escuela. Mantener los tenistas actuales. Hay menos. No sé. Solo tener tonistas. Bueno, esto lo vamos a tener seguro. No nos pone nada económico. La reputación es lo que nos pone que no tendríamos. Y mantener la edad esta, pues, lo tenemos. Prácticamente son cosas que estarían ya totalmente hechas. Bueno, entrenamiento. El entrenamiento duro esta semana. Por cierto, hemos perdido todo el ojeo que teníamos. Como que hemos cambiado de ojeador, hemos perdido todo el ojeo que teníamos. Esto es una de las cosas que no me gustan en el juego. Que si quitas a un ojeo, pierdes todos sus informes. Son personales como del ojeador. Y el cambiarlo te penaliza bastante. Bueno, el lance está triste. No, claro. Mejor es que ganase partidos y demás. O darle un descanso. Un momento. Ahora mismo no podemos darle un descanso. Mucho menos que estamos en... En plenos entrenos buscando la mejora de forma. Está tocado. Molestias. Vale, mejorando. Seidel, Jones. Y aquí nos ponen un poquito la previsión o la recomendación. Y bueno, viendo las recomendaciones, ya vemos que blande están poniendo juniors. Y el gran es la junior. Estas son recomendaciones. Y son junior en general. Aquí le ponen, pues eso, por los menores. Y a SANG. Pues ya torneamos un poquito más top. Tenemos ya esa planificación con... Con dos cien. Australia. Un setenta y cinco. Y jugar una previa del Ray Bits. Un dos cincuenta. Así que bueno, veremos. Qué vamos consiguiendo. Bueno, tenemos otra semana de entrenamiento. Vamos a cambiar. Hasta todavía no. No ha empezado. Estamos terminando. Bueno. Mal física y... Y moralmente. Y ya se empiezan a hacer oficiales. Las inscripciones. Tenemos a Jones. Inscrita. En la previa de Brisbane. Un WITA 500. Madre mía. Apuntando fuerte. Vamos a la izquierda. Tensión. Tratamos con un tratamiento de fisioterapia. Y bueno, vamos con... Nueva semana. De entrenamiento. Buscando esa forma. Buscando esa forma, pero... Lo que cuesta que cojan la forma. Están con el entrenamiento fuerte de forma. Y no terminan de mejorar. Bueno, acabo las tiendas nivel 2. Esto nos va muy bien. Para seguir teniendo más ingresos. Sería 70.000 aquí de margen gastos e ingresos. No andamos ya muy sobrados. Lo bueno es que no tenemos por qué... Ser ahorrando o ahorrar por el tema de algún objetivo de la escuela. Pero bueno. No andamos sobrados. Bueno, más inscripciones. Sería de Down Will Carp. Un momento. Voy a ver qué torneos tiene. Que no sé si tiene alguno. Ah, es que le he puesto Austral. Por el tema de... Claro, le pueden haber puesto ya algún torneo. No sé en qué semana es. Semana 2, que no. Quiero jugar a... Quiero jugar a Osana, que sin torneos anteriores no va a ser muy bueno, la verdad. Seguimos con entrenamientos de forma. Sí. Es que encima todavía no va sufriendo un poquito. Bueno, seguimos mejorando. Estamos en Australia, inscritos. Espera. Y sería de la previa. Vamos a ver la previa. A ver. El ranking. No la veo. Ahí. 210. Medio bajo de... Del cuadro, lógicamente. Jones, que ya está jugando esa previa. Ha caído. Porque era muy, muy ambicioso. Y eso, claro. Es reproducente por el tema de la forma. Ahí no se ve. A ver. 6, 3, 6, 1 ante Harrett Dark. Era la tercera cabeza de serie. Tengo la clasificación y lógicamente era complicado. ¿Cuál es tu principal prioridad al inicio? Pues que coja el ritmo. ¿Cuál es tu principal objetivo de la temporada? Evolucionar. Que progresen los tenistas. Bueno, no vamos a atraer nada. Probablemente no. A menos de momento, sin duda, estamos pendientes de otros tenistas. Pero es más por estar al tanto que en incorporaciones. Es un programa específico. Bueno, vamos a por el primer torneo. Tendrá Shang. Esta temporada es el que ha llegado un poquito más decente. No he perdido mucha forma de la temporada pasada. Estos están horrorosos. Así que. Vamos a ver. Cabeza de serie número 1. Granofonio. Está en buena forma. Vamos a ver. Vamos a ver. Confianza. Que no sea lo que necesitaba. Complicado el arranque de temporada. Sufriendo, pero está manteniendo el servicio. No puede ser de otra forma. Sana empieza con un tie. Bueno, vamos a ver rápido en este video. Gana 7-6. Perfecto. Sufriendo un poquito. Siendo efectivo en servicio. Ha hecho un error más. Ha hecho algún error de más. Que podemos mantenernos. Así. Que ahora llega la primera opción de break. Para el italiano. Esto vamos a hacer rápido. Termina haciendo el break. El italiano. La primera opción de. Y volar. A un set. 60% de primer saque. No es muy alto. Luego tiene un buen porcentaje de primeros. Está costando restar al general también. Está haciendo más ganadores. Nuestro. Nuestro rival. Nuestro fino sangre. Este. Primer partido. No es muy alto. Recupera el break. Que se dio. Y no es en hora de hacerlo. No ha podido. No es muy alto. No es muy alto. Y salva una situación delicada. Pero otra vez. Está sufriendo mucho con el saque. Y vuelve a salvar una situación delicada. Y vuelve a meterse en problemas increíbles. Ahora si gano el italiano. Empieza de la mejor manera. Está mejor al resto al final. Un 27% por un 11. Es que no resta. No cuesta el resto. Horrores. 46 ganadores por 57. Muchos más errores. Quedan más forzados. Los intercambios cortos. Muy, muy flojo. Bueno. Partido. Partido malo. Partido malo. Para arrancar la temporada. La entrevista no vamos a negar. Van a dar palos. Y bueno. Vamos a cerrar esta semana. Está dando súper rápido el partido. Porque pensé que iba a pasar alguna ruta. Pensé que no se iba a alargar. Bueno. Campos se va a retirar. Campos. Es la analista que hemos contratado. ¿No? De los que habíamos contratado. El analista no se va a dar mal. Aquí no creo. A la gente. Hay que ser aquí. Es que la hemos contratado. Esta temporada. Vamos a estar atentos para sustituirla. En fin. Esto de aquí no nos ha funcionado nada bien. El tema de relaciones. Bueno. La oficio de Seidel no tiene una gran relación con ella. Bueno. Esta es la eficacia. La relación. No hay mucho de ganar Koa con Jones. O mejor Kurtar con Blanche. No es muy buena. Y BK no tiene muy buenas relaciones. Son espectaculares. Estos son obviamente lo mismo que el otro. Y en fisio. Bueno. Regular. Va a caer. Ahora Blanche. Cae en 16 avos de un torneo. Estamos empezando flojitos. Pero bueno. Por el tema físico. Pero lo más que será difícil. Remontarlo. Son trescientos seis. Siete. Siete seis. Del treinta y cuatro de uno. Wilkart. Y Seidel no sé si ha jugado. Y vamos que se va al junior. Igual que Blanche. Pero bueno. Jones tiene un objetivo. Entrar en un Granersland. Pro. Veremos si tiene opción. Ah bueno. Seguiré directamente hasta. Hasta. Australia. Su primer torneo. La prueba de Australia. Así que bueno. Vamos a ir dejando por aquí. Compartir un poquito. Como tenemos ahora el equipo físicamente. Y ya que. Que Sean empiece con una derrota. En un torneo de besos. No es. Muy. Positivo. Pero bueno. Esperemos. Ir mejorando. Poco a poco. Así que nada. Vamos a dejar aquí. Nos vemos. Para el siguiente torneo. Hasta luego. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.